Hola y bienvenidos a El Arte del Rider, aquí escuchamos frases para cautivar a esa persona especial este 14 de febrero, ocupando frases de tus seres favoritos tokusatsu de la saga o franquicia Kamen Rider, así que empecemos. Esta es una frase de Kamen Rider Saber, mi historia favorita es aquella que escribimos con nuestras vidas unidas. Ahora vamos con Kamen Rider Amasillo, te iniciaré la historia mil veces solo para estar a tu lado. Ahora vamos con Kamen Rider Wizard, tu felicidad es aquello que me trae esperanza de la que estaremos algún día juntos como un truco de magia. Ahora vamos con Kamen Rider Fives, mi único sueño es estar contigo hasta el final de nuestros días. Ahora vamos con Hibiki, tu eres el motivo de mi entrenamiento y la música de mis oídos. Con Kamen Rider Ose, lo que más anhelo en esta vida es tu amor. Ahora vamos con Kamen Rider Kiba, tu risa es la melodía de mi corazón. Kamen Rider Zero One, te encontraría el chiste más malo solo para ver tu hermosa sonrisa. Kamen Rider Ed Zed, irías al último nivel para rescatarte del ejemplo final. Kamen Rider Blade, sería lo que fuera para verte feliz, incluso si tuviera que sacrificar mi vida. Kamen Rider Ghost, si algún día te fueras, buscaría lo que sea con tal de regresarte de las cenizas. Kamen Rider Aguito, creo en mí mismo, y en que vivirás, pues yo también voy a vivir, por mí, por nosotros, y por nuestro futuro. Kamen Rider Kuga, de todas las zonas del mundo, la tuya es la que más me importa. Kamen Rider W, Kamen Rider Doble, tus corazones como dos personas en una. Kamen Rider Kabuto, mi abuela decía, que mientras me quieras, tu destino siempre estará a mi lado. Kamen Rider Ryuki, lucharía y sobreviviría lo posible, para vivir contigo una vida. Kamen Rider Renaud, iría al inicio de los tiempos, con tal de verte de nuevo. Kamen Rider TK, destruiría cualquier mundo, menos en el que esté contigo. Kamen Rider Revise, el único contrato que firmaría, es aquel que diga que estaremos juntos y por vida. Y también hay otro, seré capaz de hacer pacto con cualquier demonio, con tal de estar a tu lado. Kamen Rider Crime, tu corazón es más dulce que el fruto prohibido. Kamen Rider Force, tú eres la estrella más brillante del universo. Kamen Rider Drive, iría a toda velocidad, con tal de que sea tu amor aquello que me arreste. Kamen Rider Rebuild, tú eres mi best match. Y listo, cuáles veces puedes cultivar a esta persona especial, este 14 de febrero. Soy Jesús de la TK, ven Pokémon, chaito. 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 Gracias.